EXCLUSED, 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 EXCLUSED BALLADEROS Somos Forever El swing de la bachata Y estamos en el mixeo Con el único DJ Ill Will Tú sabes Vives dentro de mí En el alma te siento Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo Más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti Yo recibo Vives dentro de mí En el alma te siento Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño Que de niño aprendí Solo mágicos momentos de ti Solo mágicos momentos de ti Yo recibo Vives dentro de mí Y yo dentro de ti Dentro de ti Me quieres sentir Viva yo te amo Yo te amo más Siempre por ti Y me suspiro Que el aire que más Cobra Todo pierde su valor Sin ti no me he contido Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo necesito Forever ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.